Hola figuras, soy Mirotelé y estoy Blancana de Descazar Sin Hacer Dietas. ¿Se han fijado que siempre cuando van a un restaurante chino la carne, el pollo, lo que sea, está súper blandito y súper bueno? Eso es porque ellos hacen un truco que es marinar la carne, es lo que vamos a mostrar hoy. ¿Estás preparado figuras? ¡Comenzamos! Usaremos un kilo de carne de vaca o res, cortada en filetes, 2 cucharadas grandes de salsa de ostras, un poquito de pimienta, una cucharada de salsa de soja, un chupito de vino chino de arroz, un chorrito de aceite de sésamo, una cucharadita pequeña de bicarbonato y otra de harina de maíz fina o maicena. Si no encuentras alguno de estos ingredientes, pues no te preocupes, aun así la puedes preparar y lógicamente no tendrá el mismo punto sabor, pero seguro que también te quedará riquísima. Lo primero que tenemos que hacer es cortar los filetes de carne en tiras de este tamaño aproximadamente. También puedes cortarla en cuadraditos pequeños, como muchas veces preparan las carnes en la cocina china. Hay que tener la precaución de quitarle siempre los trocitos de grasa que pueda tener la carne. Ya tenemos toda la carne cortada y la vamos a poner en un bol grandito, para poder marinarla bien. Ni que decirte que si quieres hacer más cantidad o menos de carne, solo tienes que mantener las proporciones para que te quede perfecta la elaboración. Ahora le añadimos las dos cucharadas de salsa de ostras. Esta es una salsa buenísima que la puedes conseguir en cualquier supermercado chino. Y también en supermercados que no sean chinos. Le añadimos también una cucharada de salsa de soja. Espolvoreamos una cucharadita de maicena que después mezclaremos muy bien con la carne. El bicarbonato sódico. Si te falta un ingrediente ya te dijimos que no pasa nada. Pero este no puede faltar, ya que dejará la carne con un punto de ternura espectacular. Y le añadimos pimienta recién molida al gusto. Ahora pasamos a remolverlo todo muy bien para que la carne se impregne de todos los ingredientes. Te puedes ayudar de una cuchara si te es más fácil. Así es como se prepara la carne al estilo asiático. Y si prefieres que tenga un punto y sabor así como más chino. Entonces le añadimos un poco de vino chino de arroz. Y otro poco de aceite de sésamo. Ahora sí que tendrá el verdadero sabor chino. Revolvemos todo perfectamente. Y vamos a pasar la carne a un bol más pequeño. Para poder guardarla en el frigorífico. Al menos durante dos horas. Aunque si la tienes como nosotros de un día para otro. Pues mejor sabor tendrá la carne. Y este es el aspecto que tiene que tener cuando ya está marinada. No demasiado líquido. Así como ligeramente pastoso. Y con muchísimo sabor chino. Bueno pues ya sabes. La próxima semana haremos una pedazo de receta china con esta super carne. Y si te ha gustado, fíjole like. Y suscríbete y síguenos en las redes sociales. Y nos vemos el próximo miércoles con una nueva receta sorpresa. Y ahí sí que decimos mirote. Esperamos que te guste. ¡Salud para todos! ¡Hajajaja!